Los terroristas habían decidido lo mismo y entonces el momento de mayor tensión se produce cuando ya ellos exasperados al haber roto las negociaciones y frente a la falta de respuesta del gobierno deciden que tienen que ejecutarme. Pero ya llevan 100 días viviendo conmigo y no pueden matarme sin una justificación. Yo no tenía grandes expectativas ya sobre mi vida. No estaba muy seguro de que iba a sobrevivir. Ya había sido condenado a muerte el primer día. Yo sentí ese día, esas horas, entre las 8 y la 1, que con cada respuesta mía me jugaba la vida, que era peor que el primer día. El primer día yo ya sabía lo que me iba a pasar. Ese día yo sabía que yo estaba luchando por mi vida. Y tenía una sensación física muy extraña, que era como tener una gran piedra en el estómago y sentía que a lo largo de la columna vertebral, desde la base de la columna vertebral hasta la base del cráneo, corría una bolita helada, no sé cómo describirlo. Corría una sensación de hielo, subía y bajaba por la columna vertebral. Las ejecuciones falsas fueron ejecuciones sorpresivas, en las cuales entraron las dos mujeres terroristas al cuarto, apuntaron hacia el lugar donde estábamos el almirante Jean Pietri y yo. Entró detrás Serpa Cartolini, jalaron el gatillo y el arma estaba sin balas. ¡Clac! 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 Supe a partir de determinado momento, porque el diario La República reveló que se estaban haciendo los túneles, la radio repitió esta revelación, los terroristas tenían radios a transistores, tenían tantos que inclusive habían tenido la cortesía de darnos algunos radios transistores a los rehenes, y claro, todos nos enteramos de que había una actividad de movimiento de tierras, y nos parecía obvio lo de los túneles. Pasados unos días de estas revelaciones del diario La República, Serpa Cartolini me hace bajar al primer piso, me empuja contra el suelo, y me grita que escuche, y pego el oído al suelo y efectivamente escucho un ruido como de unos arañazos muy suaves bajo tierra. Y entonces le digo, bueno, puede ser una cañería, puede ser una rata, y ya había llegado otro jefe terrorista, que era el árabe, y me dice, tiene que ser una rata muy grande, y entonces yo le digo, ya en broma le digo, debe ser una muca, las mucas son las zarigüeyas, el oposum, son unos animales muy grandes, y entonces se ríen, esto baja la tensión del momento, y regreso yo al segundo piso, pero era evidente que se venía un ataque a través de los túneles, los terroristas lo sabían. En ese momento, cuando ellos cortan la ayuda médica, sabiendo que habían cardíacos y gente enferma ante los rehenes, yo comprendo que en ese momento el gobierno va a tomar la decisión de realizar el ataque, y esperamos la operación de rescate con plena conciencia y lucidez de que eso era lo que venía. Yo había preparado, yo había entrenado al terrorista que me cuidaba, desde antes del anuncio del corte de la ayuda médica, intensifiqué el entrenamiento a partir del anuncio de Serpa Cartolini que no iba a permitir más ayuda médica. Esto es los últimos 15 días, yo no me moví de mi rincón en mi cuarto, excepto para ir al baño. Serpa Cartolini me había dicho que me iba a matar, yo iba a morir de todas maneras. Y entonces lo entrené para que me busque, porque notaba yo que cada vez que entraba al cuarto, lo primero que buscaba era a mí. Con cierta ansiedad en la mirada, porque esa era su misión. Su misión era matarme. Yo no sabía que su misión era matarme, pero lo deducía por lo que me había dicho Serpa, y porque entraba y hacía sus rondas y siempre me buscaba en el cuarto. O sea, siempre quería saber dónde estaba. Entonces yo decidí que me buscara siempre en el mismo sitio. Yo me entero del rescate o siento, me doy cuenta de que las cosas ya están maduras el día antes. Tengo la certeza que al día siguiente es el rescate, por el tipo de preguntas, el tipo de información, etc. Esa noche, con esa certeza, es la noche que mejor dormí de los 126 días. Me deshadeo el tiempo. Tengo la noche, ¿Por qué me deshadeo? ¿Por qué me deshadeo? ¿Por qué me deshadeo? ¿Por qué me deshadeo? Me desperté con el himno de los terroristas. Normalmente yo estaba despierto mucho antes de que saliera la luz del sol. Pero ese día dormí hasta que ellos cantaron su himno cuando amanecía. Y luego se tocó el himno de la Marina en respuesta al himno de los terroristas. Y nunca, nunca en los 126 días se había tocado el himno de la Marina. Y ahí ya tuve la certeza absoluta que ese día, vivos o muertos, salíamos de la embajada. Minutos antes de la explosión, entra el mensaje de que van a detonar el artefacto. Yo me cambio a cuarto. Me voy del sitio del cual no me había movido en 15 días. Y me escondo detrás de una columna en el cuarto vecino, de pie, a esperar la explosión. Cruzo el cuarto. Salgo a la terraza. Y me veo demorado porque veo a mis tres compañeros gateando adelante mío. Y veo la cabeza de los comandos en la caja de la escalera al fondo de la terraza. Hubo una explosión detrás mío. Y sentí como que me tiraban arena, que me caía arena sobre la espalda y los brazos. Era una granada que había estallado. Que probablemente había golpeado el paño a la puerta. Y que el terrorista había tirado para matarme, para que caiga junto a mí y había explotado en el aire. Luego, un disparo. Que me rosa el brazo, me deja una línea roja, ni siquiera me rasga la piel, como orificio de entrada y de salida en la camisa. Un segundo balazo que impacta en el muro junto a mí, frente a mis ojos. Me llena los ojos de cemento. Y cuando ya llego al final de la terraza y estoy junto a la caja de la escalera, yo salto a la caja de la escalera. Y en el momento en el cual caigo en la caja de la escalera, un tercer balazo que me cae arriba del tobillo. Yo bajo con la cabeza hacia abajo, voy bajando los escalones sobre las personas, etcétera, hasta llegar abajo. Trato de ponerme de pie, doy cuatro pasos y la pierna no me sostiene. No hubo dolor y caigo al suelo. Y entonces, gateando, me voy a refugiar detrás de un muro en el jardín. Y tomo el tiempo del combate, que son 30 minutos. Y ahí me doy cuenta que tengo otras heridas, pero no me duelen. Me doy cuenta que tengo otras heridas porque veo sangre en el pantalón, en la pierna izquierda. Y entonces con la mano me golpeo la pierna izquierda como acto reflejo. Y el dedo índice se mete íntegramente en la herida. Veo sangre en la camisa y me toco y siento otro hueco debajo del brazo, acá, del mismo tipo, ¿no? Porque resulta que las esquirlas de Granada no se dispersan, sino que entran como en tubos de varios pedazos. Veo que los soldados controlan todos los accesos por donde he gateado y he venido. Sé que cualquiera que quiera alcanzarme tiene que pasar por una cortina de comandos. Sé que estoy a salvo. Sabía que había que ser fuerte, que al final del día uno tenía que hacer todo lo que estuviera en las manos de uno para sobrevivir y que eso era una obligación respecto a los hijos de uno y a los que iban a continuar la tarea de uno.